Tenemos confirmados 7 casos en toda la provincia, pero por supuesto que tenemos muchos más casos que son probables, que estamos esperando confirmación del laboratorio de Buenos Aires. Los pacientes con dengue, por suerte todos con buena evolución, algunos han necesitado internación, incluso algunos en terapia intensiva, pero con buena evolución. De todos estos pacientes, tenemos ya distribuidos en toda la provincia, tenemos en la zona de Ramal 1, Ramal 2, en la zona de Valle y en la zona de Centro. Así que estamos ante un brote importante, que es algo que nosotros esperábamos, sabiendo la situación de Bolivia y la situación de Salta. Salta tiene ya 300 casos confirmados de dengue. Bolivia no tenemos un número exacto porque no tenemos información, pero sabemos, por ejemplo, que en Bermejo tienen más de 1.000 casos confirmados. Y bueno, por ejemplo, hemos tenido un paciente de La Quiaca que ha viajado a Bermejo. En la zona de Quebradipuna, si bien pueden aparecer casos, todos los casos de Quebradipuna van a ser importados, porque en Quebradipuna no existe el mosquito que pueda transmitir la enfermedad. El secreto para controlar el brote es que eliminemos los criaderos de mosquitos. Los criaderos de mosquitos pueden ser una tapita de gaseosa tirada en el piso, puede ser un bebedero de un canario, puede ser una canaleta tapada. Cualquier recipiente que acumule agua es un criadero de mosquitos. Sospechosos tenemos más de 170, pero de esos solamente con laboratorio confirmado son muchísimos menos, no llegan al 10% y de esos muchos menos son los confirmados.